Má, nunca tomé mi celular Creo que nuestro celular no se lo digo otra vez Porque yo salí, voy a entrar, desaparecido Tú sabes cómo va a poner mi RP ¿Qué otra vez? Sí, otra vez con los duendesitos, escucha play Enanitos verdes conocidos como duendes Muéstrase porque yo sé que ustedes sí existen Y con su misión siempre ellos persisten Para darnos la visión de apreciación Enanitos verdes conocidos como duendes Muéstrase porque yo sé que ustedes sí existen Y con su misión siempre ellos persisten Para darnos la visión de apreciación Entro a mi casa y tú ya sabes bien qué pasa Directo a la cocina para engordar mi pasa Pero en el camino algo impide que yo avance El brillo de una lámpara me puso en un trance Es solo mi celular pero ahorita no lo necesito No quiero ser gordito así que comeré poquito Aunque espero la llamada de un ser importante Me voy a montar es que es porque es algo fascinante Mientras me voy a saltar los enanitos Vienen a esconder mi celular donde ellos quieren De por si ya estoy molesto porque mis trance están virados Pero como se lo demuestro estos estúpidos tarados A mi casa vuelvo a entrar a buscar mi celular No puedo creer que esta mierda volvió a pasar Malditos enanitos los quiero matar Sus juegos hacen que esta Buda se ponga a gritar No espero y me desespero impaciente hasta el diente A buscar mi celular porque la llamada es urgente Tanta desesperación me hizo perder toda la razón Buscando atrás de Walter está dentro de tu calzón Debajo del sillón y por arriba del microondas Dando vueltas en mi casa con ideas muy hedionas Interrogando a mi gente pa' que me digan yo no sé He escuchado que eres choro así que en ti no tengo fe Tal vez esté ahí afuera en las manos de cualquiera Busco en mi bolsillo por la décima vez Jalándome los pelos y poniendo cara de pez Escucho la risa de los duendes Mi celular aparece donde ya lo había buscado Mi mente y mi mente diciéndome que ahí lo habías dejado Pero mis inconscientes saben bien lo que ha pasado Así que cuando te pases no te pongas desesperado Enanitos verdes con lección de apreciación Paciencia y perseverancia con uso de razón Desenmascarados en mi corta canción Pero mi expresión es solo una reflexión Enanitos verdes conocidos como duendes Muéstrase porque yo sé que ustedes sí existen Y con su misión siempre ellos persisten Para darnos la visión de apreciación ¡No!